Las vendedoras del mercado, el obelisco, fueron agasajadas junto a sus hijos, a quienes se les entregaron a través de rifas canastas navideñas y juguetes por la Navidad y Año Nuevo. Sí, claro, como alcaldía, pues el Consejo Municipal ha tomado a bien traerles esta alegría a los niños y a los señores comerciantes, pues que ellos son parte de este evento también, porque ellos nos coordinan y hacen la solicitud a la alcaldía. Fue una racha de alegría que las comerciantes vivieron durante la tarde del pasado lunes. En los años hacemos esta alegría para todos los del mercado. Sabemos que nosotros aquí el afán de trabajo todos los días, pero este es un día muy especial, porque se trata de compartir la alegría con los niños, como lo celebramos también para el Día de la Madre, lo celebramos para el Día del Amor y la Amistad, así que de antemano les agradecemos ese apoyo, porque también recibimos ese apoyo de parte de la alcaldía, de la señora alcaldesa y de su consejo. Las festividades por parte de la alcaldía iniciaron la semana pasada visitando cantones, caseríos, colonias y barrios de esta cabecera departamental y ayer en el mercado El Obelisco. Sí, así es, en nombre de don Cristóbal Benítez, alcalde electo, en nombre de la licenciada Lourdes de Benítez, alcaldesa en funciones y en nombre del consejo municipal de la alcaldía, nos hicimos presentes acá para entregar este obsequio a los niños de acá, de los del mercado. Pues con mucha humildad hemos venido, pero con mucho cariño se los estamos entregando. Esto es parte de los impuestos que ellos pagan en la alcaldía y en esto lo invertimos nosotros, en la alcaldía. Y pues esperamos que pasen una feliz Navidad estos niños al lado de su familia, que sea Dios quien los bendiga a cada uno de ellos. Como consejo municipal nos da mucha alegría compartir en esta época de paz, amor y hermandad, un lindo juguete, ¿verdad?, para los niños del sector comercio que tanto lo necesitan. Las celebraciones a la población siguen, los niños de otros sectores serán agasajados y recibirán sus juguetes navideños por parte de la alcaldía de este municipio. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.